Estoy en comunicación y además me da muchísimo, muchísimo gusto hablar con Gonzalo Vilchis. Él lleva adelante una organización que se llama Iluminado con Amor, AC, que es obviamente una organización sin fines de lucro que está buscando que personas vulnerables puedan tener una mejora en su vida cotidiana. Por lo general, pues esa gente está hecha a un lado, ¿no? En la sociedad, ante tantas carencias y emergencias y circunstancias nuevas que se han presentado, esos grupos vulnerables, parece que se vuelven más vulnerables. Y un trabajo como el de Gonzalo y su equipo, pues más que dan al lugar y por eso les damos este espacio central. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un gusto saludarte. Me llama mucho la atención pues cómo has iniciado con esta breve reseña hacia los grupos vulnerables, porque desafortunadamente ahora con la contingencia sanitaria que comenzó hace algunos meses, estas personas vulnerables se han convertido con mayor vulnerabilidad hoy en día debido a que no están en las mismas condiciones económicas y sociales principalmente. Entonces, el equipo Iluminado con Amor ha tratado de salir nuevamente al encuentro de aquellos vulnerables pues con actividades en línea, lo que antes solíamos hacer un acompañamiento físico, psicológico, con niños en hospitales y en casas hogar. Ahora lo hemos transformado en actividades en línea y pues eso también ha llevado a hacernos conscientes que cuando alguien quiera ayudar, el medio no importa sino lograr el fin y pues estos medios tecnológicos nos han permitido continuar con esta labor. Claro, nos han permitido hacerlo. Ahora, es demasiado amplio, ¿no? Porque grupos vulnerables, querido amigo, pues en todo el país, en toda condición, en todos lados. Defíneme para ti, digamos como organización, ¿a dónde considerarías que alguien está en este estado de vulnerabilidad? ¿Cuál es el parámetro? Nosotros lo hemos detectado en tres parámetros. Uno, el económico, que es un perfil socioeconómico bajo o prácticamente a veces es nulo. También en un tema de salud, actualmente pues los enfermos COVID y también con la parte emocional, aquellos que sufren alguna enfermedad psicológica como puede ser depresión, que eso para nosotros sería una persona vulnerable y si lo encuentras en alguna casa hogar y congenias estos tres parámetros, pues la persona se vuelve más vulnerable aún. Ahora, ¿qué hacer con ellos? Porque, digo, la labor es infinita. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo hacer para que ellos tengan, digamos, relativamente mejores condiciones ante las propias condiciones del país? ¿Qué dicha de paso, querido amigo? Yo estoy empezando a ver que este tipo de organizaciones cada vez tienen más obstáculos para su desempeño desde el ámbito federal, como que se les quitan estímulos, se les quitan fórmulas, en fin, se les esquina por los cuatro costados, entonces se les deja muy apretadas, muy constreñidas, ¿no? Sí, lo estamos viendo con las nuevas propuestas que están incluso discutiéndose pues en la Cámara, en la cual pues nosotros como asociaciones civiles, en esta suma de esfuerzos con la iniciativa privada, con otras organizaciones no gubernamentales, pues tenemos que crear nuevas formas de ayudar. Nosotros como asociación civil, para poder continuar ayudando a las personas vulnerables, estamos utilizando las herramientas digitales para darle un acompañamiento. Cuando hablo de acompañamiento, pues es dar una clase, jugar incluso con algún niño en alguna casa hogar, o bien hemos estado implementando un programa de alimentos, pues para las personas que han perdido una fuente de trabajo o bien su ingreso ha disminuido, eso es lo que hemos hecho durante estos meses. Y estos programas para alimentar a esta gente que no tiene ni cómo ni de dónde, ¿estás ligándote con bancos de alimentos o son aportaciones o donaciones en especie o en dinero de lo que están buscando ustedes en lo particular? ¿Cómo se están moviendo? Nosotros han sido por campañas en línea a través de instituciones educativas, a través de nuestros voluntarios, pero ha sido una sinergia con el Banco de Alimentos también y con varias empresas que han sido nuestros aliados desde hace ocho años, pero sin duda la pandemia nos ha demostrado que juntos podemos salir adelante y así es como hemos logrado salir. Sí debo de admitir que no hemos recibido algún apoyo por parte del gobierno, sino ha sido más de la iniciativa privada e incluso de la misma sociedad. Nuestro grupo de voluntarios se conforma por jóvenes, entonces ellos a través de sus redes sociales, de sus redes de amigos y familiares son con los que hemos sumado esfuerzo en este tiempo. ¡Híjole, qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Cuánto tiempo llevan ustedes haciendo esto? Nosotros como asociación civil, un grupo voluntario, llevamos ocho años de estar constituidos. Nosotros anteriormente realizábamos actividades físicas en hospitales, públicos y en casas hogar. Logramos el año 450 actividades físicas, pero ahora las actividades en línea por mes estamos teniendo 200 sesiones en las cuales tenemos el contacto directo con niños, adolescentes, incluso personas mayores que se encuentran en alguna casa hogar o bien algún asilo. Bueno, pues lo único que les puedo desear... ¿Dónde? O sea, me imagino que podríamos aprovechar esta plática contigo para que invitáramos a nuestro querido audiencia para que estuvieran con ustedes y en algo, en algo pues ilumináramos más vidas, que es la noble intención de tu organización. Sí, a través de nuestra página de internet podrán encontrar los programas que tenemos disponibles, incluso también la manera de formar parte de los voluntarios o bien si ahorita estamos en indicación pues de permanecer lo necesario solamente fuera de casa, se nos indica que permanezcamos dentro, se pase algún apoyo pues económico o bien simplemente promoviendo nuestras campañas en las redes sociales de cada uno de nosotros, es otra forma de ayudar. En pantalla pues pueden ver nuestro Instagram, también estamos en Facebook y nosotros llevamos ocho años sumando esfuerzos, haciendo vínculos, entonces estoy seguro que en el próximo año lo continuaremos haciendo para beneficiar pues a más miles de mexicanos. Pues les deseamos con mucho entusiasmo lo que más podamos hacer todos juntos porque esta acción contigo la estoy justamente promoviendo en el Espacio Central para tratar de tomarnos de la mano, salir adelante y hacer algo bueno y positivo para la sociedad mexicana. Desde aquí nuestro aplauso, el beneplácito, porque hay gente como ustedes querido amigo y en este espacio central yo estoy seguro que hemos podido hacer en algo un grado de conciencia entre la gente. Hoy es un momento más que otros, muy marcado, en donde los mexicanos nos necesitamos entre nosotros. Más que llamados a la división, son llamados a la concordia. Cuando hoy parece todo denostativo, hoy tenemos que ser más conciliadores que nunca. Gonzalo Vilchis, te reconozco y te agradezco el haber estado conmigo esta mañana. Gracias a ti, Pedro, y a toda tu audiencia y continuemos sumando esfuerzos que nuestro país nos continúa necesitando, no solamente en este tiempo de pandemia, sino a lo largo de nuestra historia como país. Nos hemos percatado que los mexicanos somos empáticos, solidarios y que puede más esto que la inferencia. Muchas gracias por el espacio. Eso me gustó. Gracias, Gonzalo. Gracias y buenos días.